La mejor canción, el mejor poema que está ahí. Y de ahí es que salen los Oscars, las donitas, los albisos, la blanca canada. Y este poema, que puedo olvidarme, mientras lo digo, lo escribí en el 70 en una de las prisiones en Mayo, Illinois, ya llevaba 16 años de encarcelado, pero al igual que Oscar, nunca fue un preso. Nunca fue un preso. Y quizás, quizás, quizás me olviden de alguna de las líneas, pero lo que jamás olvido es no hay poder que me haga olvidar que soy puertorriqueño. ¡Amén! No puede. Eso no tengan duda. No tienen poder ni los yanquis, ni nadie. Así que si me olvidan la línea, mi doña está ahí para secundar la línea. No me arrepiento. Ah, quiero dedicarlo a Camil Pérez, a Doris Torresola, a nuestra donna Isabelita, y a don Pepe Rivera Sotomayor, porque pusieron la vida de ellos para protegerla de aquí en su campo, cuando la policía colonial los atacó. Y quiero dedicarlo también a una de las mujeres que más admiro desde que soy niño, y que anda por ahí. Ahí hay muchos héroes y heroínas que no tienen el nombre, pero tienen el valor y el compromiso. Doña Pupa, a usted le dedico mis palabras. Usted sabe qué es. Bien, me voy a tratar ahora. Eso no está en el disco, eso fue ahora. No me arrepiento. Nací puertorriqueño y mi suerte estaba echada. O confrontaba al imperio o traicionaba a mi patria. Y decidí darles batalla de lo que no me arrepiento, porque hoy se siente mi alma contenta de haberlo hecho. Y si volviera a nacer en esta patria, querida, volvería a recorrer la misma ruta seguida. Pues aunque mucho he sufrido, luchando por redimirla, no escogería otro camino, ni en esta, ni en otras vidas. ¡Viva los tóxicos libres! ¡Viva nuestro pueblo!